¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy bien. Hoy en este video veremos qué dramas de estaciones, ya sea de primavera, otoño, invierno y verano, que están doblados en audio latino. Sé que la mayoría de ustedes han visto estos dramas que hoy en día se han puesto en la lista de los dramas clásicos. Quizás muchos de ustedes conocieron la cultura coreana gracias a estos dramas, ya que fueron los primeros en transmitirse en Latinoamérica. La pregunta de este video sería ¿Cómo se llama tu primer drama coreano? Cada uno de estos dramas son buenísimos, espero que les agrade mucho y de a paso puedan compartirlo para que los demás lo vean. Antes de empezar con el video activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video, apóyame dándole like a nuestra página de Facebook y siguiéndome en mi perfil de Instagram. Bueno, sin más que decir, empecemos. Otoño en mi corazón, uno de los dramas icónicos para muchos que trata sobre Junsu y Eunsu que crecieron felices como hermano y hermana, hasta que el resultado de un análisis de sangre dio un vuelco a sus vidas. El análisis realizado tras un accidente de coche reveló que cuando Eunsu nació la intercambiaron con otra niña. Al conocer esto, las niñas son devueltas a sus lugares de origen. Mientras que Junsu se siente triste y confundido por esta razón, se muda con su familia a los Estados Unidos. Años después, recién cumplidos los 22, Junsu vuelve a Corea donde se encuentra con Eunsu de un modo inesperado y se da el inicio de un triángulo amoroso. Perfume de verano. El primer amor de Ming Wu muere en un trágico accidente dejando su corazón a donación. Ming Wu queda abatido por la muerte de su novia y decide viajar a París a estudiar. Pero cuando regresa a Corea, el destino se encarga de unir a Ming Wu con Hai Won, sin saber que ella es quien lleva el corazón de su primer amor. Cuando Hai Won conoce por primera vez a Ming Wu, su corazón late aceleradamente y ella no sabe por qué o qué es lo que siente cuando está con Ming Wu. Y Ming Wu se siente culpable por Eunjie, porque sus sentimientos de amor crecen y crecen mientras más ve a Hai Won. Sonata de invierno. Uno de los primeros dramas que fueron transmitidos en Latinoamérica. Cuenta la historia de Junsang que se cambia a un nuevo instituto en busca de su padre biológico, mientras que Yu Jin y Sang Hyuk son amigos desde que eran pequeños. Pero Sang Hyuk quiere ser algo más que un amigo. En una excursión con varios compañeros del instituto, Yu Jin es salvada por Junsang y después de esto, ambos desarrollan sentimientos el uno por el otro. Pero por circunstancias y el destino, su amor nunca podrá ser, ya que Junsang desaparece repentinamente de sus vidas. Diez años después, los antiguos amigos y compañeros de instituto se reúnen para celebrar la futura boda de Yu Jin y Sang Hyuk. Pero en la fiesta, llega el nuevo novio de Chailin, que es idéntico a Junsang. Adonis, flor de invierno. Un drama sobre la venganza de una mujer que perdió todo después de haber sido acusada de un crimen. Seol Jung Wa es una buena chica quien es rechazada por su hermanastra, ya que se enmarca como una asesina. Mientras que Choi Kang Wok creció en el extranjero y vivió en la soledad a causa de problemas familiares ocultos. Él siente lástima por Seol Jung Wa y le ayuda. Vals de primavera. El drama trata sobre Su Ho, que es abandonado por su padre. Su Ho piensa en irse, pero cambia de opinión tras ser conmovido por el corazón puro de Eun Jung. Debido a una serie de eventos desafortunados, Su Ho desaparece mientras que Eun Jung está enferma en el hospital. Años después, mientras está de viaje en Austria, Eun Jung conoce a un talentoso pianista llamado Jai Ha, un hombre frío y de pocas palabras, que se parece a Su Ho. Mientras que su amor empieza a crecer, muchas verdades serán reveladas. Espero que les haya gustado este video y si es así no te vayas sin darle una manita arriba. Compártela en tus redes sociales para que lo vean los demás. Cuídense mucho y sobre todo no dejes de sonreír. Esto fue GellerDick. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!